Grupo Cero Televisión Aquello que nos encontremos hoy por primera vez y aquello que nos hayamos encontrado antes en este mismo lugar o en otro espacio Soy Elena Trujillo Soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero de Madrid fundada en Madrid en el año 1981 con la dirección del poeta y psicoanalista Miguel Óscar Menaza Seguimos después de todos esos años ahora estamos en Calle Princesa número 13 en Madrid siempre hemos estado en esa zona, en ese barrio, en Plaza de España y es una escuela cuyos fines principales son el psicoanálisis y la poesía como su nombre indica es decir, la formación y transmisión del psicoanálisis y la formación y transmisión de la poesía Tenemos una editorial propia donde se publican textos de psicoanálisis los psicoanálisis tenemos la obligación de seguir formándonos si no, no se puede ser psicoanalista y de publicar y como psicoanalistas en formación tenemos también dentro de nuestro currículum formativo tenemos la indicación de pertenecer a talleres de escritura de formarnos para aprender a leer y a escribir poesía entonces también la publicación de libros de poesía entre nuestras funciones es acercar a todas las personas repito, a todas las personas la poesía y el psicoanálisis hoy nos reúne aquí el psicoanálisis la obra de Simon Freud el texto de la interpretación de los sueños como un acercamiento ustedes dirán qué insistencia en dar conferencias o en repetir esa propuesta de trabajar o acercar la interpretación de los sueños yo por ejemplo creo que llevo 3 o 4 años viviendo a este mismo espacio a la biblioteca de Junio de Frías que siempre nos acoge con gran amabilidad y por parte del público e insistimos en esa propuesta por varios motivos uno de ellos es que la interpretación de los sueños aunque no es el primer texto de Simon Freud el primer libro interesante o importante que escribe en su proceso de investigación es el primer texto de exposición de una nueva ciencia que inaugura Simon Freud con la interpretación de los sueños es decir que los textos que hay anteriormente los historiales de la histeria el proyecto de una psicología para neurólogos un estudio sobre la neurastenia la neurosis y la angustia etcétera varios textos previos en edad cronológica se consideran precientíficos es decir que ahí todavía no tenía el concepto de inconsciente pero en el año 1900 Simon Freud publica este estudio sobre los sueños o tomando los sueños en los cuales pues nos va a mostrar cómo es el método de interpretación que él propone para la producción del objeto inconsciente es decir tenemos dos maneras de entender el inconsciente primero es un objeto de conocimiento no está en ningún lugar es como el número 4 es un concepto matemático pero es un símbolo no en ningún lugar está el número 4 aunque lo representamos gráficamente o lo asociamos por ejemplo con 4 bolígrafos pero el 4 no está ahí pero me sirve para relacionar esos objetos y saber que son 4 y universalizar frente a ustedes esa propuesta que yo les hago pues eso es un concepto teórico algo que no está en la realidad pero teóricamente genera un impacto con la realidad y ordena de alguna manera la realidad pues en este texto en la interpretación de los sueños en el año 1900 Freud dice bueno yo ya tengo me he dado cuenta de una serie de cosas en el estudio con los pacientes en la consulta pero si escribo sobre ello la comunidad científica va a entender que eso que yo digo que he descubierto ese método y ese ese motor de las enfermedades psíquicas solo va a ocurrir en enfermos es decir que lo van a considerar como una terapia sin embargo él se da cuenta de que ese funcionamiento psíquico que descubre le pasa a todas las personas no solo a los enfermos les pasa ¿no? es aplicable a las personas brillantes es aplicable a un enfermo a un paciente muy grave a una persona normal y él dice soñar soñamos todos es decir en cualquier idioma en cualquier tiempo histórico digo que es un proceso del humano y además un proceso que no está sujeto a la conciencia a las voluntades totalmente ajeno a nuestra voluntad entonces toma ese fenómeno para universalizar lo que nos va a proponer por eso es muy importante y por eso si yo hoy hubiera dado una clase sobre la neurosis obsesiva pues vendrían los neuróticos obsesivos pero los demás no vendrían a acercarse sobre eso pero si hablamos de los sueños todo el mundo está interesado por los sueños o tiene curiosidad por los sueños o no se siente comprometido de que hablen de los sueños o de sus sueños porque soñar soñamos todo entonces es interesante como como él hace esa inauguración o esa presentación ante la comunidad científica utilizando ese fenómeno de los sueños que que no es la primera vez en la historia de la humanidad que se que se interesan por por esos fenómenos ahí el primer capítulo que nos vamos a encontrar en esta obra se titula literatura científica de los procesos oníricos es decir todos aquellos antes que Sigmund Freud pues se habían acercado y ahí ya tenemos a Aristóteles tenemos a otros que habían experimentado a ver si qué elementos más con una idea biologicista como pensando la influencia del exterior y de los procesos orgánicos en el proceso del sueño y en la generación de esas imágenes que componen el sueño entonces nos van a explicar una serie de acercamientos previos desde otros puntos de la filosofía o la ciencia pero que no coinciden con lo que él ha descubierto y precisamente lo que se corresponde más con la opinión popular está más cercano a lo que él ha descubierto en ese funcionamiento psíquico es decir que de alguna manera hasta entonces el pensamiento racional había hecho de puerta que impide el acceso a eso que estaba ahí de alguna manera latente pero que aún no se había representado teóricamente y que entra en oposición con ese racionalismo de la ciencia o del pensamiento humano y que también por ello tanto en aquel momento histórico en la presentación ante el Colegio de Médicos de Viena o hoy mismo en el año 2019 en Madrid exponemos esa obra o brevemente lógicamente porque es una obra que nosotros estudiamos durante un año entonces entiendo que en una hora vamos a ver solo como una presentación o una sugerencia del interés que tiene trabajar estudiar y modificar todas nuestras opiniones o prejuicios al respecto entonces lo que digo cuando nos encontramos con este texto inaugural que nos viene a plantear unas coordenadas para el uso de ese método y para acercarnos a ese material que ya no va a ser querernos meter en el cerebro del soñante sino que va a ser una materia prima que tenga que ver con la palabra es decir que tomamos un nuevo nivel de objetividad que es el sueño es contado y además contado no por la calle o en una conferencia no al amigo sino contado en una relación transferencial con un psicoanalista es decir que el sueño se puede interpretar pero no de cualquier manera sino que bajo las condiciones de esta ciencia ¿de acuerdo? entonces la tesis principal con la que va a empezar Freud ese texto científico es que el sueño tiene sentido y ese sentido se nos revela con ese método de interpretación que en este momento se llama método de interpretación onírica se nos revela como una realización de deseos ¿vale? entonces esa es como la guía ¿no? yo les quiero hablar de que el sueño se nos revela como una realización de deseos ¿vale? entonces vamos a encontrar en esos primeros capítulos del texto como hay objeciones a esa propuesta ¿no? es decir pero vamos a ver en primer lugar si usted me dice que usted trabaja como material lo que yo le cuento del sueño que tuve anoche por ejemplo yo le puedo decir que hay muchos elementos del sueño que se me han olvidado que yo no me acuerdo que se me han borrado que yo estaba soñándolo apasionadamente y en cuanto me despierto se difumina todo y ahora no tengo las palabras para decir qué pasó quién era ¿no? a veces sí se nos aparece como más nítido pero la mayoría de las veces rápidamente se se ¿no? se caen en el olvido entonces pregunta ¿cómo va usted a hacer objeto de un estudio científico un material tan endeble? ¿no? tan sugerente en el sentido de que yo le puedo decir otra cosa a la que yo soñé o yo le puedo decir recuerdo esto y luego a continuación decirle ah pues recuerdo otra cosa o ahora me ocurre me acuerdo de otra cosa o incluso al día siguiente la siguiente sesión digo ah pues con respecto al sueño del otro día ¿no? entonces claro muy interesante esa objeción y Freud va a decir el sueño que soñamos ha sido producido inconscientemente es decir la conciencia no ha intervenido ¿no? porque él va a descubrir va a mostrar que hay dos sistemas hay un sistema que es el de la conciencia el pre-consciente consciente que es aquel que todos conocemos ¿no? es decir yo soy consciente de haber vivido tal cosa de haber hecho tal cosa de tengo un recuerdo hago un pequeño esfuerzo y puedo recordar ciertas cosas pero hay un montón de cosas que yo no sé que sé ¿no? que no están en la conciencia pero que luego aparecen en mi vida entonces en algún lado tienen que estar y ese es un sistema que tiene que ver con el contacto con la percepción porque la conciencia para el psicoanálisis no va a ser el centro de nuestra vida nunca más es más la conciencia nos va a engañar nos va ¿no? como todo órgano perceptivo nos va a enseñar una cosa pero que luego resulta que la verdad es otra cosa para entender esto vamos a acudir a otro descubrimiento científico Ptolomeo era un científico que establece una teoría en la cual el sol gira alrededor de la tierra y la tierra tiene una importancia en el en el sistema donde por entonces se piensa que que participa pero un papel central es decir ahora desde este punto de vista vemos como era una visión narcisista de la ciencia como siempre el hombre el centro de todo la tierra donde está el hombre el centro de todo toda ciencia siempre nos va a alejar de ese punto central en el que nos creemos nos va a alejar de los sentidos y nos va a acercar a otra realidad diferente pues después de Copérnico que fue una teoría que fue mantenida científicamente durante mucho tiempo llega Copérnico que desarrolla y propone la teoría copernicana que es la que se mantiene en la actualidad en la cual él habla de dos movimientos rotación y traslación en los cuales él dice que la tierra está sometida con un planeta a esos dos movimientos uno de rotación en una órbita alrededor de ese astro el sol todo lo contrario que decía Ptolomeo y luego un movimiento de rotación sobre sí misma es decir que todo lo que nuestros sentidos nos muestran de que el sol sale por el este y se mete por el este y se mueve y uno está quietito en su lugar dice eso es lo que usted cree o siente pero no es la realidad la realidad nos la trae la ciencia y con sus ¿no? con sus elementos que tiene que lógicamente separarse de sus sentidos y acercarse a los cálculos establecidos por la ciencia por el método científico entonces durante bueno Copérnico fue quemado en la huera por proponer tal cosa su teoría sin embargo persiste y se muestra que por ahora es válida entonces tenemos que pensar siempre que cada vez que hay una novedad científica acontece ese recorrido rechazo porque esa novedad científica cuando produce esa ruptura de que lo anterior ya no puede ser válido porque ahora tengo una nueva visión una nueva teoría y un nuevo objeto de conocimiento atenta contra la visión que se tenía previamente es decir es una ofensa narcisista igual que le pasó a Darwin también que modifica y nos sitúa en el orden de las especies animales y no en un orden de una especie superior como nos pensábamos antes todavía se sigue transmitiendo y ahí hace poco vi una película americana donde precisamente al profesor de la escuela le abrían un juicio por transmitir las teorías de Darwin en sus clases de naturaleza y sociedad porque era antirreligioso el pensamiento religioso dice que Dios creó al hombre y a la mujer y no tiene nada que ver con los animales entonces claro la ciencia nos viene a cambiar todo pues el psicoanálisis también nos viene a cambiar todo pero en el sentido para darnos una nueva visión del mundo y en este caso de nosotros esa particularidad también tiene el psicoanálisis cuando hablamos del sol el sol está allí ajá muy interesante pero cuando no estamos en el campo del psicoanálisis y habla del hombre y de la mujer me está hablando a mí me habla de lo que me pasa a mí porque nada de lo humano me es ajeno esas dudas esa perversión ese desvío esa complejidad le pasa a ese hombre del que está en el libro pero es que ese hombre soy yo hasta el propio Freud ¿no? en su proceso de trabajo o exposición o en sus propios sueños que utiliza aquí para mostrar el método de interpretación va a tener también esa complejidad esa resistencia es decir lo que estoy descubriendo no es querido por nadie yo preferiría haberme ocupado de otra cosa pero sin embargo hace el trabajo y pone su escritura para eso ¿no? pero hay resistencias para cualquier transformación en nosotros sabiendo eso hay que aceptarlo y hacer el trabajo de la transformación porque es necesario entonces ya la conciencia va a ser una parte de nuestro sistema una parte perceptiva ¿no? entonces si lo tomamos como no podemos borrar la conciencia y decir no todo lo que yo creo de mí a la basura no es que en eso que usted cree de usted eso que usted recuerda de su sueño que usted trae a la sesión a partir de ahí eso se llama asociación libre a partir de ahí se produce la interpretación se construye la interpretación no hay interpretación de un sueño no hay tratamiento psicoanalítico sino hay habla si el paciente no habla entonces hablar por ejemplo ahora que estamos en esta situación de conflictos por falta de hablar vemos como generar situaciones muy graves o enfermedades muy graves porque el ser humano está hecho para expresarse y se expresa en relación a las relaciones con otras personas porque si no no existe somos sujetos porque hay otros sujetos con los que nos relacionamos entonces todo lo que nos pasa es por amor y por odio a eso si no lo podemos hablar lo expresamos con el cuerpo lo expresamos con la enfermedad lo expresamos con los síntomas es mucho mejor expresarlo con palabras entonces el habla va a ser muy importante en esta disciplina en el psicoanálisis que no es un método terapéutico pero que tiene efectos terapéuticos también tenemos que pensar que el psicoanálisis no está hecho para curar que es un método de conocimiento es decir que cualquier persona que venga y hable con el psicoanalista en esa relación transferencial va a producir un conocimiento de sí mismo o de la situación que estudia si yo soy profesor y hablo de lo que me pasa en el colegio y con los alumnos produzco un conocimiento que no tenía antes sobre eso y además en ese conocimiento estoy yo implicado también como gente es decir que me transformo también porque transformo mi misión sobre eso y puedo transformar con eso esa realidad que acontece entonces que eso de ese nivel de objetividad de que el sueño lo cuento y se me olvide no importa porque el mismo aparato que ha creado el sueño es el que crea el olvido es decir que en el sueño también él va a descubrir que sí que hay una realización de deseos pero sí lo interpretamos porque en sí el sueño no tiene no tiene ningún sentido vamos a ver usted se despierte y el sueño se va y ya está el sueño su función es ser el guardián del reposo que usted duerma que descansa y cuando usted va a dormir y a descansar usted se quita la ropa se quita el maquillaje se aparta de la realidad exterior pero su sistema psíquico sigue funcionando tu corazón sigue latiendo tu sistema sanguíneo sigue circulando tu aparato de desear sigue funcionando pero ya sin la capacidad de expresar sin el estímulo de los sentidos y sin la capacidad de la motilidad es decir no puede llevar a cabo comportamientos es decir hay como una disminución de la censura que durante la vida diurna está presente censura entendido como un mecanismo de frontera entre ese aparato inconsciente donde están todos nuestros deseos opulsiones es decir la energía de nuestra vida psíquica no está en la conciencia es inconsciente es el aquello que se lo más primitivo podemos decir que hay en cada uno de nosotros hay como un heredero una parte que hereda toda la historia de las conquistas humanas hay que decir que hay un primitivo el niño es un primitivo todavía no es un hombre el niño es un un animal en el sentido que no tiene la palabra que está constituido por sus necesidades biológicas y cuyas tendencias pues evidentemente no son sociales ni son morales todo eso es el trabajo educador arduo o no que padres y escuelas durante los primeros años se afanan en hacer en causar todo eso en un ser humano que luego tiene que incorporarse a la comunidad pero que en ese principio somos como ese primitivo que iba suelto por la selva y que veía una mujer la agarraba y se la llevaba y hacía su apaño en el sentido que no tenía ningún reparo en matar al otro y poseer lo que el otro tenía porque no tenía conceptos éticos porque no tenía sociabilidad no era un sujeto social pero por tanto tampoco era un sujeto del habla por tanto era un animal hubo un paso en la humanidad que ya serían otras conferencias otros trabajos de Freud que se llaman Totem y Tabú Moisés y la religión monoteísta o psicología de las masas y análisis del yo donde él estudia ahí esa relación entre la psicología colectiva la colectividad lo social con el humano como son la misma cosa es decir que para que haya humanos ya tiene que haber un paso de desarrollo cultural de acuerdo entre otras personas es decir de renuncia tiene que haber una ley que organice las relaciones cosas muy complejas porque es una yo llevo desde el año 1997 formándome como psicoanalista y psicoanalizándome desde antes quiero decirles que no se apuren porque no entiendan algunas cosas o porque tengan más preguntas o más dudas porque es lo normal y el aliento para que ustedes sigan viniendo a las conferencias o se vayan a leer a los libros de Freud o decidan comenzar su psicoanálisis que no esperen tener hoy una idea clara porque no se puede tener si tienen una idea clara es que se han perdido todo sino más bien entender que es algo muy complejo muy interesante y que no solo tiene que ver con los neuróticos para nada sino que tiene que ver con cualquier pensamiento es decir con la ciencia con la política con la educación con la vida sexual ¿vale? ¿de acuerdo? entonces los sueños no tienen sentido pero si el paciente en su sesión habla de sus sueños tienen sentido entonces tienen relación con sus procesos psíquicos es decir tienen relación con su problemática tienen relación con sus deseos con sus proyectos y tienen sentido porque la interpretación produce el sentido es decir que se da cuenta que cuando él dice se me muestran después de la interpretación como una realización de un deseo él va a ir avanzando porque claro eso es los sueños infantiles usted al nene no le deja comer un chupachú porque acaba va a comer y se le quita el ajo le dice que no y la nena se le dice nada porque quiere su chupachú bueno pues a la noche la nena sueña que tenía un bote con mucha chupachú y que coge los chupachú que quiere y por la mañana dice ay anoche mucho de chupachú vamos a decir que frente a una prohibición el sueño realizó el deseo que se había quedado insatisfecho eso podríamos decir que en general acontece los sueños infantiles que los sueños de los adultos no aparece tan directamente el deseo insatisfecho en contradicción al deseo insatisfecho del día él va a descubrir que el motor del sueño no tiene que ver con un deseo insatisfecho que son aquellos deseos de nuestra vida diurna y usted dice ay me faltaron 20 euros para comprarme esa chaqueta que yo tenía no me gustaría comprarme una casa frente a la playa y tal y me voy y lo sueño aunque aparezca en mi sueño el deseo insatisfecho la preocupación que la amiga vino durante el día y me habló de tal cosa y aparece en mi sueño Freud descubre que ese material que ha aparecido en ese día del sueño es utilizado por el deseo inconsciente para expresarse pero para expresarse disfrazado es decir que la conciencia no quieren saber nada del deseo que ha sido reprimido que los deseos reprimidos inconscientes son los que generan los sueños los únicos que generan los sueños es más el deseo inconsciente es el que genera la vida no los deseos de la conciencia y ustedes están convencidos que teniendo unos zapatos más bonitos van a estar más contentas que teniendo un novio más simpático le va a ir más es decir un montón de ideas que uno tiene que relaciona con su satisfacción o su felicidad pero su satisfacción y su felicidad no depende de ninguno de esos deseos porque son deseos conscientes que sus verdaderos deseos los que mueven su vida los que le hacen ir para acá o para allá son inconscientes es decir son desconocidos para ustedes pero operan en ustedes es decir tienen su reflejo puesto en su vida ahí Freud toma de la filosofía de esa época el concepto de manifiesto y latente y toma de la física el concepto de principio de constancia es decir que se produzca esta disciplina en esa época histórica es porque otras ciencias tenían conceptos que permitieron que permitieron el entender o aceptar la existencia de ese nuevo objeto teórico antes no se podía aquí la física decía principio de constancia la energía no se destruye se transforma y él se va a dar cuenta que eso es lo que le pasa al deseo inconsciente que cuando es reprimido porque la conciencia dice eso atenta contra la moral claro el deseo inconsciente esa moral no juzga no calcula da igual en el momento que sea quiere satisfacerse pero la conciencia nuestro yo que está en relación con el mundo esa personalidad que hemos constituido a lo largo de esos años de encauzarnos y de recibir un montón de frases y palabras nos hemos conformado nuestro sistema o nuestra ideología consciente que rechaza que rechaza esas cosas que contravienen a su moral esos deseos que son reprimidos apartados de la conciencia no desaparecen ¿qué ocurre? que se separa la energía que hay ligado a ellos y se junta con cualquier cosa que se encuentre ¿no? que muchas veces uno descubre que el amor que tiene exagerado por algo pues se corresponde con otra persona no con esa persona la que uno cree ¿no? es decir porque era exagerado que uno dijera ¿por qué tanto amor a esto? bueno porque porque el amor era la energía era de ¿no? de otra relación que no era aceptada por ti entonces y luego el ¿no? nosotros le llamamos representación o la idea o la imagen o la persona con la cual yo había sentido eso que ha sido rechazado por mí eso se va al inconsciente como ¿no? como el el baúl el altillo el lugar donde uno pone los trastos de los que no quiere saber no los tira pero están ahí pues ahí ponemos todo aquello que nos desagrada pero sigue existiendo tanto que aquello que es reprimido durante toda nuestra vida va a estar haciéndolo ¿no? ahora como el otro día decía es como los niños cuando ustedes lo dejan en casa y se van de escena ustedes por ahí y los niños hacen todo aquello que ustedes no quieren que hagan ¿no? es decir todos esos vídeos de internet donde salen los niños que han hecho todas las travesuras pues es decir aprovechan que no está la mirada de ¿no? de la censura para expresarse y ahí claro el deseo inconsciente hace también su ¿no? en esa manera de expresarse pues constituye las problemáticas que luego derivan en los síntomas o las enfermedades o en los malentendidos o apuros que uno a veces pasa porque dice algo que uno dice aquí no ¿no? y le sale porque no porque no la represión es un trabajo es un trabajo que requiere trabajo todo el tiempo por eso uno se siente tan cansado porque reprime mucho ¿no? porque cansa menos trabajar o hablar o ¿no? ser verdadero frente a a lo que somos que reprimirnos pero uno tiene que hacerse un poco fuerte ¿no? por eso que Freud llega a decir y se me da vergüenza reconocerlo pero recomiendo el psicoanálisis a toda la humanidad ¿y con esto qué quiere decir? que no podemos seguir discriminando y diciendo neurótico eres tú que es psicoanalista ¿no? tú eres un enfermo que lo usamos como como ofensa o como insulto o como algo que me es ajeno a mí cuando son mecanismos de funcionamiento psíquico que usamos todos porque la neurosis que es huir de una realidad que es desagradable y quien no huye ¿no? en lugar de hacerle frente a una situación desagradable todos en algún momento hemos hecho algo que no nos convenía que era huir y hemos huido es decir todos hemos tenido alguna cobardía en la cual no nos hemos enfrentado o bien a convencer al otro de mis argumentos o bien a cambiar mis argumentos ¿no? en lugar de eso he dicho cuando yo me voy a mi fantasía a mi rollo y paso de tiro ¿no? como proceso inconsciente se lo explico así para un poco que lo puedan representar pero no es que vayamos así conscientemente haciendo las cosas no inconscientemente ¿no? no escuché no me entero de lo que me dijeron lo reprimiste ¿no? lo dijo perfectamente y lo escuchó el otro pero tú no lo escuchaste para que entiendan cómo todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con nosotros mismos que las excusas que ponemos es para que nos nos vale o para huir ¿no? pero que si huimos somos neuróticos somos infantiles somos primitivos ¿no? somos egoístas y el mecanismo de la normalidad siendo un adulto sería otro sería aprender a hablar aprender ¿no? en la vida social o en el trabajo o en la vida de pareja uno tiene que transformar cosas para poder convivir con el otro uno tiene que acordar uno tiene que además tiene que poder tener varios amores poder tener varios lugares varios tiempos cosa que no es tan sencilla que hagamos luego nos ponemos a analizar o a ver la vida de cada uno y nos damos cuenta como sin darnos cuenta hemos caído en una relación de amor único que parece muy mucho a una relación infantil ¿no? que se reproduce ahí cuando un amor adulto no tendría que ser un amor único para nada ¿no? como hay ciertas cosas que no nos agrada mucho hacerla y la hemos dejado así y no la hemos hecho aunque nos conviene hacerlas etc. todo esto hablando de los sueños pero ¿por qué Freud estudia los sueños? ya hemos dicho que porque nos interesa a todos y porque es un fenómeno universal y porque es un fenómeno en el cual dice la vía regia del acceso al inconsciente ¿no? porque usted en su sueño ha trabajado sin usted darse cuenta no ha habido participación suya es decir que es la situación en la que menos censura me puedo encontrar ahora bien tengo que ayudarle a que usted quiera asociar de su sueño a que usted quiera analizarse ¿por qué? porque todos queremos saber pero todos no queremos saber porque yo le dije antes la conciencia no quiere saber nada de lo que ha reprimido pero la conciencia forma parte de su vida cuando uno va al psicoanalista quiere eso quiere saber más o quiere dejar de padecer ciertas inhibiciones o ciertos síntomas va a tener que hablar de cosas o encontrarse con cosas que había rechazado que había reprimido que creía que no formaban parte de sí pero forman parte de sí entonces ese proceso en el cual se tiene que generar esa relación terapéutica para que además tiene que ver un poco con el amor en el sentido de la histérica por ejemplo si no siente que el terapeuta le ama un poco no está dispuesta a darle nada es decir que forma parte de esa relación particular donde uno tiene que jugarse como no como persona sino como función psicoanalista para ser lo que el otro necesita en cada momento para poder expresar eso que necesita expresar que es su deseo que es la no la que viene a apurar o a transformarse y que los sueños claro que hablan de nosotros entonces si uno lo interpreta en análisis va a decir algo que yo había borrado que había negado aquí Freud trae por ejemplo el sueño para mostrar como está ese disfraz como ese deseo que se tiende a expresar se tiene que disfrazar para poder ser soñado porque si no sería el sueño de angustia donde me despierto porque el sueño de angustia dice si también hay un deseo satisfecho pero tenemos que pensar que la angustia no es del deseo es del yo que no quiere que no quiere saber entonces cuando en el sueño aparece poca deformación me despierto porque yo no quiero saber me incomoda saber eso que era rechazar muy interesante esa cuestión también de saber que había que la angustia no era del sueño era del sujeto estaba angustiado por una energía de su deseo que no podía que no podía incorporar a su vida a su vida consciente y sueña dice durante todo el día me estuve acordando de un sueño el propio Freud en el texto va a traer sueños propios y trae sueños de pacientes pero claro lo de pacientes dice que tienen la complejidad por un lado del secreto profesional y luego tengo que explicarles también las condiciones de cada caso entonces voy a empezar por sueños de personas normales entonces sueños míos y los analizo y dice he soñado que mi tío mi tío y mi amigo R eran la misma persona es decir con un rostro en el cual yo reconozco a mi amigo R que además me había visitado durante ese día pero reconozco también la barba y la barba de mi tío entonces porque yo he soñado con mi tío y mi amigo y dice todo el día yo quería apartar ese recuerdo de mi mente pero seguía y dice claro si un paciente recordara un sueño y no me lo quisiera contar yo diría que es una resistencia es un tratamiento es decir el compromiso que tiene el paciente es todo lo que pase por su mente en la sesión usted lo tiene que contar si no lo cuenta el psicoanalista no puede hacer nada entonces él se decía bueno soy si tú haces lo mismo es que hay algo que no quieres reconocer de tu sueño no puede ser bueno vamos a analizar entonces él analiza los sueños y ahí lo parte en trocitos en partes y de cada parte él va asociando que se le va ocurriendo de eso la información preliminar que trae es que en ese día su amigo R había venido y le había dicho le daba la felicidad a esa Freud porque dice te han propuesto para un puesto de profesor en la universidad y dice que barbaridad que bien y con la de personas que hay que se lo merecen bueno tú también te lo mereces pero claro dice para un médico ser profesor de la universidad es un súper orgullo y bueno un merecimiento que dice bueno no es cierto tengo motivos para hacerlo pero bueno que es uno no pero a la vez dice bueno hay un montón de personas que yo conozco que se lo merecen tanto como yo y a los que no le dan el puesto es decir que están nombrados pero no no sale adelante entonces como mira no me voy a hacer ilusiones con esa noticia porque yo creo que esto no va a fructificar y entonces dice ¿por qué motivo yo he soñado con mi tío y y este amigo entonces él recuerda que este amigo le dice que en una oportunidad se acercó al ministerio a preguntar ¿por qué su propuesta porque el amigo de este R estaba propuesto a profesor también ¿por qué no salía adelante? dice ¿serán con motivos confesionales? confesionales quiere decir religiosos eran judíos porque era judío y estos amigos eran profesores también médicos judíos y el funcionario del ministerio le dije no me parece que puede ser ese uno de los motivos entonces el tipo dice pues nada si es por judío ni Freud ni R ni el otro vamos a salir adelante entonces toma esa cosa que venía de la información preliminar del día de los pensamientos que habían estado y la lleva a su sueño pero claro ¿cuál es el deseo que se realiza en el sueño? porque uno a mi amigo R a este amigo que era profesor y que era judío que no va a ser con mi tío dice mi tío dice yo solo tengo un tío aunque luego la letra pequeña dice no en realidad tengo siete tíos yo tengo un tío y este tío dice en su juventud había cometido una tontería había realizado un delito un robo y le habían castigado por ello dice entonces mi familia pues mi tío era el oveja negra el delincuente mi padre más se refería a él como el imbécil de la familia dice que imbécil ¿cómo ha hecho eso? entonces claro asocia si pongo a mi amigo en la cara de en el cuerpo de mi tío como le estoy diciendo a mi amigo que es un imbécil que es un delincuente dice ¿cómo yo voy a hacer eso de mi amigo al que yo respeto tanto? entonces eso le generaba rechazo no entendía dice a la vez en el sueño él sentía como un inmenso cariño por ese tío amigo dice por mi tío la verdad que yo intenso cariño la verdad que no tengo y por mi amigo dice Freud si yo le dijera a mi amigo que tengo un gran cariño y aprecio mi amigo la verdad que se revía en mi cara porque no es para tanto yo le tengo respeto pero inmenso cariño otra cosa que le llama la atención es que esto es muy raro y él ahí nos viene a explicar que esa existencia de esos dos sistemas ¿no? del inconsciente y de la conciencia y de la censura esa censura va a a hacer una deformación es decir que Freud dijera que su amigo era un imbécil o su tío ¿no? requiría una deformación porque le hubiera generado malestar no quería decir eso pero quería decir eso se lo transforma en una imagen en una barba y un intenso cariño una deformación que se sirve de el mecanismo de deformación y de desplazamiento y condensación que se corresponden al mecanismo de la metáfora y la metonimia del lenguaje es decir que hay como la unión de personajes para que yo no pueda reconocerlos y hay un desplazamiento de afectos ¿no? con un afecto un intenso cariño donde era una degradación yo le estaba llamando imbécil pero eso ni sueño yo no lo sentí tuve que interpretarlo y se va a acordar de otra cosa dice ah me acuerdo también que me encontré a mi amigo N que también está propuesto al puesto de profesor y que me dijo ¿no? que él también estaba propuesto pero que cree que no va a ir adelante su propuesta porque él tuvo un altercado hace unos años de una persona que le le acusó de un delito le denunció y que luego se demostró que era una denuncia falsa y es más él podía haber denunciado a ese que lanzó esa incuria pero ya queda consta ese fenómeno mi currículo yo creo que no va a prosperar entonces él toma también eso como decir bueno si mi amigo el otro ah y le habla de su amigo que había atropellado a un joven en la bicicleta es decir que tenían como tachado el currículo en el aspecto de haber cometido un delito aunque fueran en ambos casos fueran delitos absurdos pero Freud no había cometido ninguno entonces no tenía ningún motivo si era por judíos estaban todos fuera pero si era por delincuente o por imbécil Freud era el candidato a ser entonces el deseo que se realiza era como yo cumplo las condiciones que mis amigos no cumplen a mí me van a dar el puesto de profesor y tenía que degradar a sus amigos para poder quedar él en un buen lugar eso esa construcción partiendo de un rostro condensado de dos personajes y un intenso cariño entonces para mostrarnos como el contenido latente lo que aparentemente aparece en nosotros es incomprensible y además es muy pequeñito en comparación con el contenido latente que nos muestra que hay un montón de material que proviene no sólo del día del sueño sino de un montón de tendencias que hay en nosotros entonces como hay un trabajo psíquico que se ha realizado para condensar todo eso y para transformarlo en imágenes ¿de acuerdo? entonces el concepto de trabajo también es fundamental el sueño es un producto efecto del trabajo psíquico la interpretación es un producto efecto del trabajo psíquico pero en el sentido inverso ¿no? uno es desde el aparato psíquico se expresa en la conciencia y el otro es partimos del último efecto y tenemos que reconstruir pero ya teóricamente ya lo otro no está en ningún lugar es teórico entonces la ciencia nos requiere situarnos no en el nivel de la experiencia no en el nivel de lo vivido sino en otro nivel la interpretación produce otra cosa que no estaba antes el deseo inconsciente que no estaba antes se interpreta se produce produce una nueva realidad bueno yo creo que es el momento de no darles más elementos porque son complejos y el momento que ustedes formulen alguna inquietud o pregunta para que nos vaya situando para el próximo día el 16 de noviembre donde vamos a hablar del método de la interpretación ¿vale? el método de la interpretación ¿cómo es ese método que vamos a utilizar para con ese relato del sueño interpretarlo? ¿vale? eso el próximo día hoy sobre la propuesta de por qué Freud estudia los sueños sobre todas estas cosas que le he dado les he dicho en un momentito ¿qué preguntas tiene? yo tengo un montón pero claro yo había en un momento leído lo de Freud la interpretación de los sueños hace muchos años y bueno entendía ya más que yo venía con algo preto pero de las varias preguntas que tengo una es si si es si que es verdad que el psicoanálisis yo lo tenía asociado con algo de más de neurosis y estas cosas ya que veo que no por lo que me acaba de transmitir podría ser usado como una especie de terapia para mí que no tengo ninguna que creo que no tenía más necesidad de ir al psicoanalista todos estamos recomendados para ir al psicoanalista ¿en qué sentido? yo le explico ¿un yoga? ¿algo así? no es que es para construir una nueva el yoga no construye ninguna nueva realidad digo no lo podemos comparar el psicoanálisis aplicado a cada uno de nosotros construye en nosotros una nueva dimensión en nuestra vida claro que es terapéutico es decir si usted tiene inhibiciones si usted tiene síntomas porque claro hoy en día los síntomas son han sido normalizados es decir han sido cronificados la gente va y te dice tengo la fobia no sé qué y vive presumiendo de su fobia el otro dice no yo soy un peleón y va por ahí y te las va dando así y te las tienes que chupar y es un neurótipo del carajo ¿no? me permite digo que hay que denunciar de alguna manera que eso no es la normalidad es decir esa es la enfermedad que además cada vez gana mayor poder y dimensión en tu vida y es recomendable el psicoanálisis es decir que uno pero ahí es obvio bueno es obvio pero no es tan obvio porque la gente todavía se cree que tomando una pastilla o aludiendo al amor de sus familiares pues puede vivir de esa manera y se viven mal muchas personas viven mal y luego aplicado como instrumento de conocimiento para si usted es profesor o si usted es para la persona que usted sea o la función que usted tenga el psicoanálisis te abre te abre puertas yo por ejemplo les puedo hablar del ejemplo del director del grupo cero el director del grupo cero Miguel Oscar Menaza es médico psicoanalista es poeta tiene guiones cinematográficos ha dirigido cinco largometrajes digo que es un personaje con muchas puertas abiertas y que ha atravesado esas puertas con el trabajo y con la producción y que es un sujeto que no lo ha hecho solo que lo ha hecho como un sujeto social ha construido una escuela donde se produce eso pero que él dice él dice el psicoanálisis porque dice yo era poeta antes que psicoanálista pero el psicoanálisis me ha permitido que mi poesía tenga otra diversión es decir porque no solo me he quedado un poeta sino que ha abierto para mí un montón de puertas de lo humano que si no la neurosis lo que hace es que que disminuye tu realidad porque cualquier realidad o cualquier propuesta con otro humano te cambia la vida cualquier relación para que sea una relación te cambia la vida porque si no si tú dices tengo una relación con tal persona pero tú eres el mismo de siempre o tú tienes una segunda mujer y vives lo mismo de la primera no estuviste ni con la primera ni con la segunda está repitiendo una situación fantasiosa porque todo lo que esté en la realidad nos modifica porque es nuevo nunca estuvo antes entonces cualquier conversación si es una conversación tiene que modificar y en general las personas no vamos así es decir reproducimos el pasado comparamos todo con el pasado hasta puedo leer la interpretación de los sueños pero estoy en toda la lectura del texto comparándolo con Descartes con Platón con mi mamá con lo que me gusta al final yo no sé lo que Freud me ha querido decir por eso se llama lectura ingenua lectura llena de prejuicios u opiniones pero yo no me he enterado de nada si yo voy a una conversación y estoy todo el tiempo diciéndole lo que yo opino yo no me entero de lo que otra persona dice porque opiniones tenemos todos pero no aportan nada son prejuicios ideológicos no tienen que ver con la realidad con ninguna con ninguna ciencia entonces claro cualquier cosa que te pase te tiene que transformar tiene que ser una interpretación para ti eso quiere decir que yo me he dejado llevar que he escuchado y que algo me ha llegado claro entonces generalmente recomendamos el psicoanálisis para todos porque generalmente no estamos tan abiertos generalmente estamos muy cerrados a una realidad a un circuito cerrado donde estamos en la fantasía huimos de la realidad huimos de lo diferente bueno ahora les voy a hablar de un encuentro que tenemos la próxima semana en la escuela un simposio sobre el múltiple interés del psicoanálisis es decir porque el psicoanálisis es útil en la educación es útil en la política es útil en la empresa es útil en la medicina es útil en el feminismo yo voy a trabajar sobre el machismo en la mujer en el sentido para pensar que no basta con los comportamientos o con las creencias que uno tiene porque si no cambia su ideología inconsciente nada cambia el problema es que vivimos en el siglo XXI pero se reproducen modelos antiquísimos de comportamiento es decir que estemos ahí tirando piedras por las calles o pegando en las porras a la gente muestra que hay formas de convivencia que podemos quis hablar y que no se utilizan es decir que hay formas primitivas que se... a los catalanes no le dan ningún supuesto solo visto a unos pocos mira cómo está la calle no? entonces digo que eso que la ciencia lo que hace es te civiliza te civiliza te hace humano y cuando te haces humano tienes una energía que en lugar de ponerla en tu circuito individual la pones con los otros y con los otros ¿qué hacemos? hacemos el amor hacemos el estudio hacemos la lectura hacemos proyectos entonces el humano es otra cosa sí pero ahí vamos a ver el psicoanálisis es para ayudar a conocerte mejor personalmente también uno mismo pero tampoco te crea una personalidad distinta que es como tú eres yo creo que sí primero porque no hay personalidad es que cualquier personalidad ya se entiende como un rasgo de carácter y tiene que ver con un mecanismo obsesivo es decir con algo ya raro porque sí, sí pero le digo tenemos la capacidad de ser diferentes con cada persona con la que nos encontramos tanto que hay personas con las que uno parece tonto y hay personas con las que no es muy inteligente entonces no hay personalidad la inteligencia es social depende con quien yo hablo tengo una relación diferente o no si fuera una personalidad yo sería como una piedra que va por ahí con su personalidad y eso no es lo humano eso sería una enfermedad depende como lo uses no, pero no es así no, no es la misma muchas cosas muchas cosas te puede aportar pero el psicoanálisis no tiene ninguna intención de aportarte nada lo tienes que tomar tú es decir que es una disciplina que según tú la uses menaza la utilizó para ser pintor para ser escritor para ser profesor para ser es decir que su energía no estaba en interés de tener una personalidad estaba en interés de ser alguien para otros a él le interesó así para tener un pensamiento súper abierto es decir no tener nada en la cabeza sino ver en la realidad que hay y utilizar el psicoanálisis como un método de conocimiento es decir el psicoanálisis te enseña cuáles son las tendencias humanas es decir que si las tendencias incluyen la sexualidad tú no puedes hacer caso omiso a eso porque no te apetece tener en cuenta la sexualidad cuando la sexualidad es lo que vincula a las personas entonces claro tu moral te la modifica pero tienes que querer tú es decir que el que quiere querer transformarse eres tú es el que va a trabajar al psicoanálisis es el paciente es el que luego decide ¿no? decide lo que quiere cambiar o no es cada uno si no todos los pacientes serían iguales según tú pasó con la sexualidad el psicoanálisis todas las personas son más ¿la quién es? claro no le estaba mirando yo así pero ahora que lo dice buen negocio sí, sí, sí yo tengo otra preguntita no sé si estoy preguntando mucho pero los huesos neuroses por ejemplo en mi caso particular siempre tomo no huyo sino que lo tomo como un reto de niños deportes enfrentos nuevos trabajos nuevas cosas lo contrario podría ser también obsesivo eso lo contrario a neurosis no, la obsesión es un tipo de neurosis que no huye sino que al contrario es el frente mira, por ejemplo en España hay personas que hacen el amor varias veces al día y son consideradas psicópatas sexuales que todo depende de la consideración ¿no? que para uno la normalidad es una vez al mes ¿no? o cada vez que quiere tener hijos y para otros es que depende cuál es tu normalidad porque si tu normalidad tu sistema tiene la posibilidad de eso y se reprime la represión es lo que te enferma ¿no? entonces es frente a cada uno la disposición de cada uno si uno tiene esa energía porque además uno puede hacer el amor pero también esa misma energía de hacer el amor la tiene en el deporte la tiene en el trabajo y la tiene en otras cosas ¿no? no solo en el amor pero es una cuestión cuantitativa no tiene cualidad si tiene cualidad ya hay un hurto ¿no? pero el problema de eso que usted dice es que hay una moral sexual cultural que determina lo que es normal o no por ejemplo ahora con las farmacéuticas que son las que intervienen en la en el DS ¿no? en las clasificaciones psicopatológicas inventando cada vez más trastornos lo hacen para vender medicamentos no para tratar su salud es decir no te ayudan a transformarte en un sujeto normal o social porque normal es social Menaza el otro día decía mira el psicoanálisis completado de una persona ¿qué es? que se inserte en una vida social es decir que puedan desarrollar compromisos sociales que la energía psíquica está hecha para que sea cuesta en los otros y a partir de ahí vuelva a otro esa es la normalidad por tanto la sustitución porque no todo el día debe estar con usted pegadita ahora estoy con usted y la tengo que poner en usted y me viene a mí ¿no? mi conocimiento a mí no me sirve para nada si no lo expongo fuera entonces lo expongo y se transforma y me viene a mí yo hay frases que no había escuchado antes entonces eso es el despliegue del psicoanálisis la disposición que uno tiene de transformarse luego bueno uno tendrá que estudiar uno tendrá que aprender algo del mundo ¿no? es decir que en autogeneración no viene el conocimiento si quieres ser médico tienes que ir a la facultad a inscribirte y hacer el médico es decir que lo que te hace es te empuja al mundo pero al mundo que tú quieres vivir y que no puedes la neurosis no te deja ¿no? la psicosis te crea otro mundo que no te sirve para nada estás invadido por un mundo que no te sirve y que no compartes con nadie dice no es que no es que el psicótico desee con desparajos no es que reprime con desparajos reprime demasiado imagínese ¿no? y la represión es un gasto otro día yo ponía el ejemplo es como si tienes una hipoteca que pagas mucho pero no tienes la casa es decir estás pagando todo lo que trabajas es pagar pero para algo que no puedes disfrutar no si uno tiene que pagar algo en la vida que sea para algo que sea de tu vida que lo puedas gozar entonces no porque la normalidad no es quedarse tranquilo eso no es la vida humana la vida humana no es la tranquilidad eso es el placer forman para que parece un animal un humano es aquel que es capaz de interesarse por algo y hacer algo con eso ¿no? pero la psicosis que por ejemplo es la escuela práctica y enseñar es también también a la psiquiatría con nada que ver y el psicoanálisis es el psicoanálisis la psiquiatría es un pensamiento organicista que está encaminado a la indicación de psicofármacos no tiene nada que ver es que yo creo que el psicoanálisis lo tenemos que entender como como un instrumento liberador liberador para cualquier mira un científico que no tenga un pensamiento abierto no puede ser un científico porque se parece un religioso que tiene un dogma la ciencia no es dogmática la ciencia está en permanente transformación y además no es una ciencia son las ciencias ¿no? cada ciencia tiene su articulación teórica y luego se alimentan unas con otras y no si hay un progreso en una ciencia puede que tener los instrumentos para avanzar tú en la tuya entonces no puedes defender un pensamiento sin tener en cuenta que hay en el mundo el mundo está en constante transformación entonces claro que nos ocurre que a veces tenemos los vehículos para avanzar pero el vehículo del hombre ideológico no te permite avanzar bueno ahí veíamos como la iglesia católica con tanto poder que tiene durante miles de años me voy a parecer a Trump miles de años ahora se resulta que son amigos de Roma desde que Roma existe no digo que durante mucho tiempo hablaban de que no había que usar el preservativo y permitían que la gente se contagiara de graves enfermedades por una cosa ideológica cuando lo que tienes que tener en cuenta es que hay que trabajar para la salud y que las personas no se contaminen de las enfermedades entonces la ideología pesa mucho en la vida de las personas y pesa mucho en los avances que a veces tenemos las posibilidades y no las tomamos porque tu moral te lo impide entonces ahí el psicoanálisis te puede ayudar para que tu moral cambie y te pueda permitir eso que tú necesitas para tu vida para tu bienestar para tu desarrollo para vivir tu vida la de cada uno bueno les invito les recuerdo que tienen este papelito en los que deseen recibir comunicación de actividades lo pueden rellenar y me lo dejan luego el próximo sábado perdón viernes sábado y domingo desarrollamos en Madrid simposio múltiple interés del psicoanálisis hace bastantes años que no organizamos un encuentro así va a haber como no sé si 20 o 25 ponencias dos espectáculos que hablan pues bueno ya les digo el psicoanálisis y las políticas de salud psicoanálisis y medicina integrativa melancolía y suicidio el psicoanálisis y la tercera edad el dinero la ansiedad tratada con psicoanálisis salud mental el machismo la familia etcétera están invitados a participar pueden participar los tres días el precio es 75 euros para estudiantes 50 euros o si a alguno le interesa una ponencia o solo puede existir un día puede pagar 25 euros y existe un día puede ser presencial o puede ser online tienen aquí en el programa lo pueden consultar o lo pueden invitar a alguna persona que ustedes crean que es interesante porque yo creo que merece la pena y no no hay todos los días esas actividades tienen mi tarjeta para lo que estimen oportuno mi consulta está en la plaza de España estoy a su disposición como hemos dicho para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo así que cada uno en su vida sabe cuando cuando necesita hablar con alguien con un psicoanalista me tienen a su disposición y nos encontramos el próximo día el sábado 16 de noviembre para hablar sobre el método de la interpretación onírica tienen aquí las programaciones mi compañera Clemón se está en la biblioteca Iván de Vargas también haciendo el mismo ciclo de conferencias en los días miércoles y bueno que estamos a vuestra disposición que me escriban si quieren recibir información si quieren preguntar algo estaré encantada de atenderles así que un placer muchísimas gracias hasta el próximo día muchas gracias ¿Quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar en el tiempo? ¿Regresar al pasado y solucionarlo todo? Pues no se puede pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis soy Elena Trujillo psicoanalista de la escuela Grupo Cero y psicóloga con 20 años de experiencia atendiendo pacientes te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid en la Plaza de España y también en mi consulta online estés donde estés si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros yo soy tu profesional de confianza llámame y comenzamos